¿Qué es el género? Porque yo me empecé a sentir que mi identidad de género no estaba completa, entonces ahí me empecé a identificar como persona de género fluido, que en mi caso era como que mi género fluctúa entre mujer y persona no binaria. Entonces a partir de aquí empecé a investigar un poco más sobre cómo las inquietudes que me salían a mí durante mi proceso de introspección, cómo lo podía llevar al campo más, encontrar una problemática que afecte a otras personas también como yo. Y ahí me encontré con el síndrome del impostor, todo el tema de las personas no binarias y trans que se sienten inválidas dentro de su identidad de género y me interesó mucho empezar a investigar un poco más los orígenes de este problema y de ahí cómo surgió el proyecto. Porque claro, cuando uno empieza, que son un poco las grandes crisis que teníamos tú y yo en las tutorías, pero ¿dónde estás? ¿por qué? Entonces estabas justo en el proceso como de aceptación. Entonces a mí me parece interesante precisamente que el proyecto final sirva para que una cosa personal dé el salto a una cosa profesional y que seas capaz de no, porque es un poco el peligro de los TFGs personales, ¿no? Es como yo, 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 mi mundo, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿qué sentido tiene esto para los demás? Entonces me encantó un poco como el objetivo que tenía después, que era un objetivo como de convertirlo con la gente y que la gente pudiera emplearlo para más cosas, ¿no? Claro, sí, porque es eso. Una cosa que me interesaba mucho era ver en qué campo aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, porque en experiencias interactivas hacemos cosas en mil campos diferentes. Entonces, como me di cuenta que el mismo campo en el que yo lo había encontrado como todo este, esta problemática y ver que más personas como yo se sentían igual, que al final es internet, son los foros que entré y todas las redes sociales en las que me metí y vi como otras personas que decían, yo también me siento así, pues al final dije, pues voy a usar también una plataforma digital, ¿no? Porque entonces es porque me acuerdo que decíamos, pero cómo desde la mención, ¿no? Desde la experiencia interactiva, cómo hablas de todo esto, ¿no? Entonces fue ahí cuando descubrimos de alguna manera esta cosa del Mochila Hub, de la realidad virtual, ¿no? Y eso es como empezaste a formalizar. ¿Puedes explicarme un pelín cómo fue? Sí, a ver, encontré que el espacio comunicador era el digital y por lo tanto tenía que encontrar herramientas que me facilitaran generar un espacio digital que también incluyera como el usuario como papel central y que pueda como interactuar con el espacio sin ser la típica red social, ¿no? Entonces, a partir de aquí me topé como con la idea del generador de avatares, que es la idea como de generar tu persona en internet, ¿no? El hecho de poder como modificar todos los aspectos de esta persona para que vayan 100% con su identidad de género. Y dije, vale, entonces un generador de avatares se puede hacer 2D o 3D. Y de ahí dije, bueno, claro, si hablamos del cuerpo, hablamos de la persona, 3D es como la mejor manera de llevarlo. Entonces, de aquí ya me pareció casi obvia la conexión de hacer un entorno de realidad virtual. Y es cuando hablamos y me hablaste de Mozilla Hubs, dije, bueno, pues este espacio me va perfecto porque también incluye esta parte de poder hablar en directo con otras personas que estén conectadas en el espacio. Yo tengo que decir, ¿no? Que como un proyecto, como que tu proyecto tiene un punto transversal, que más allá de la urgencia de que hay que hablar de la imagen de género y cómo se construye, y el momento en el que todos estamos como atravesando una mutación brutal, ¿no? Yo me acuerdo en clase que os decía, bueno, yo también estoy mutando, ¿no? Y yo también estoy como sintiendo que pasan cosas, ¿no? Entonces, como que me parece que no solo es el tema, sino que además toca desde la interacción, lo gráfico, hay una publicación alucinante, hay una parte de espacio, ¿no? Sí, claro. Al final me puse a hacer como cosas de todas las menciones un poco para poder, como, es eso, al final el género es algo que se puede trabajar en tantos aspectos y todo se tiene que tener en cuenta, ¿no? Al final. Porque, claro, por una parte es eso, quería como hacer que todo el mundo, te importe el género o no, desde un principio, pueda como usarlo, ¿no? Por lo tanto, si no tienes ni idea de qué es el género, pues que también lo puedas usar. Entonces, es eso, que también tenía que como tratar mucho todos los aspectos para que personas, pues, que desconocen qué es el género, pues, gráficamente ya puedan entender cómo funciona la web para poder entender qué es el género, etcétera, etcétera. Y después todo el tema del espacio, que no podía como hacer un espacio vacío con cuatro cosas. Tenía que trabajarlo mucho más. Entonces, pues, es eso, que al final me puse yo misma en un marrón de tener que hacer como cosas de todas las disciplinas de diseño. Total. Pero sí, al final creo que el proyecto, pues, ha sido mucho más rico gracias a que, como he tenido en cuenta todos los aspectos y no me he dejado como nada un poco así al azar. Pues, yo he de decir que como tutor, muy orgulloso de tu trabajo y felicidades. Gracias. Gracias.